Tras las fuertes precipitaciones y el paso de Huila por el norte de Nayarit, los ríos San Pedro y Acaponeta han registrado volúmenes de agua que amenazan a las poblaciones de municipios aledaños como Ruiz, Tuxpan y San Vicente. Mediante un comunicado oficial, el gobierno de Nayarit señaló que al momento se reportan inundaciones en algunas colonias y comunidades de Acaponeta y la cabecera de Tecula, y la Comisión Nacional del Agua reporta riesgos en Ruiz, Tuxpan, San Vicente y otras comunidades aledañas. Ante el acontecimiento, se instaló un centro de acopio que permanecerá en las instalaciones del sistema RIF Nayarit, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio 93, en Tepic. En las zonas afectadas ya se encuentran servidores públicos, equipos de trabajo, maquinaria y vehículos trabajando para atender la contingencia. Notimex.